El motivo número uno del fracaso de todos los creyentes de la historia y del mundo entero Hay un solo motivo por el cual fracasaron Resurcedieron o no son plenos en lo que Dios le llamó a hacer Un solo motivo, no dos, uno No confiaron en Dios de todo corazón Su desánimo, su caída, su desvío Se debió a que tomaron decisión según sus propios criterios Y dejaron a Dios en un costado ¿Y por qué dejaron a Dios en un costado? Porque no confiaron realmente en Él Porque la Biblia a veces nos pide que hagamos cosas un poco incómodas Por la Biblia dice, lo tomes lícito pero no tomes conviene Para el creyente maduro, y estamos persiguiendo la madurez espiritual No es más, ¿está bien o está mal? Ni un creyente maduro va a decir, ¿está bien que me vaya con una persona que no es mi pareja a encamarme? No, es más motivo de filosofía Ahora el tema de, por ejemplo, ¿está bien o está mal que yo me vaya a un cumpleaños Donde sé que va a haber excesos y me invita a mi compañero de trabajo? Entonces voy a evaluar, todo me es lícito, me puedo ir Pero no todo me conviene Entonces el sabio dice, bueno yo me voy a ir para que no crean que soy un talibano Un mujer tibetano en la oficina Me voy a ir bien, bien puesto, llego, llevo mis regalitos Le saludo como buen creyente, espejo la oportunidad de hablar de Cristo De repente a una palabra, orar por el cumpleaños Y cuando las cosas se descomponen, porque vos no sos responsable de la gente Vos te retirás cortesmente del lugar Eso es sabiduría de vida Eso es lo que espero que los jóvenes hagan No te apoyen en tu propia prudencia Decí conmigo, confía en Dios de todo corazón No me apoyo en mi propia prudencia Es el camino al éxito